Han querido crucificar a Santiago Matías Salofoque. Se ha dicho de todo y sus principales adversarios han aprovechado la ocasión, han aprovechado el problema para sacar provecho y para despotricarle. Se ha dicho de todo. Nosotros no justificamos el accionar del CEO de Alofoque Media Group bajo ninguna circunstancia. Es altanero, es pedante, es irreverente. Le gusta llamar la atención, disfruta el morbo y de una u otra forma él también le saca provecho al bochorno, al desastre, a las pugnas, a las contradicciones porque lo objeto fundamental de él como figura es ser tendencia. No ser solo figura pública. Figura pública lo es y tiene miles de seguidores en las redes sociales y en YouTube. Y lo objeto es ser tendencia. Pero aparte de ese deseo que él tiene de llamar la atención y por cierto lo hace muy bien porque sabe llamar muy bien la atención sobre sí mismo no es menos cierto que sus adversarios han acabado con él. Han dicho de todo. Y uno de los más crueles y más enfáticos lo es el productor de cine, el productor de cine cónsula en Los Ángeles Alfonso Rodríguez. Alfonso, esta gestión le regaló un consulado a la carrera porque él no es diplomático pero le regalaron el consulado. Y este ha sido el más cruel, ha sido el más enfático ha sido el más directo porque llama rata si, lácara ha llamado lácara a Santiago Matías y ha sacado todo ese resentimiento y todo ese odio que le profesa a los foques. Lleno de odio, de resentimiento de rencor, de ira Alfonso Rodríguez bota todo su veneno. Veamos. La verdad que yo no dejo de sorprenderme todos los días con este grupo de yo no sé ni qué llamarlo que ha entrado a la comunicación dominicana pero de por Dios dejando dinerito en un sobre bajo una mata para que los pobres vayan a matarse por ese dinero. O sea, buscando view y buscando beneficio con la miseria del dominicano. De verdad, de verdad, de verdad estoy dejando dinero bajo una mata en Gacue para que el pobre vaya a matarse por esa por ese sobre pero Dios mío ¿a dónde es que vamos a llegar? Esta lacra hasta la cuante que la vamos a aguantar hasta la cuante que le vamos a dar puerto a esa lacra pero Dios mío yo no lo puedo creer y todos esos comunicadores que están ahí trabajando para esa lacra calladitos calladitos ¿eh? Tanto que hablan y tanto verbo que tienen no dicen nada no van a criticar eso se van a quedar callados acabo de ver a Tolentino justificando esa vaina justificando eso y las otras mujeres calladitas Honey callada Libé la Gaby Pérez no van a decir nada dejando dinero bajo la mata para que los pobres vayan a matarse calladas se van a quedar calladas no sea nadie pendejo bueno ahí están las declaraciones del inefable Alfonso Rodríguez que tiene que estar devengando un suelo de alrededor de 10 mil dólares como cónsul en Los Ángeles aparte de los viáticos y gastos de presentación cónsul no de carrera porque no es diplomático ni siquiera ha estudiado derecho sino a la carrera bueno pero es lo que tenemos es lo que tenemos y es lo que se vive en República Dominicana la doble moral y el clientelismo y los choques retiramos lo de clientelista no va incluido ahí ¡Gracias! ¡Gracias!